Usaré este gas de la risa para incapacitar a las catapóidas y advertir al Capitán Dodgers de su terrible destino. No, 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 lo entiendo. El Capitán dijo que revisó el armamento y que todo estaba en perfectas condiciones. ¡Jamás! ¡Hace sus inspecciones! ¡Oh, cielos! No, 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 era lo que tenía en mente, pero debo advertirle.